Muy buenas noches, 15 de febrero del año 2022. Emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en la vacunación masiva en esta semana epidemiológica número 7. El día de hoy, 544 casos positivos, que hacen a la fecha del año 2022 de 94.763 casos. Estos 544 casos están distribuidos en 22 municipios, Concepción, Cotoca, Cuatro Cañadas, El Puente, Okinawa, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San Miguel, San Rafael, Valle Grande y Guarnes, un caso positivo. Charagua, Colpa Bélgica, Fernández Alonso, La Guardia, San Ignacio y Urubichá, dos casos. El Torno y San Pedro, tres casos. Montero, siete. Camiri, once. Camiri continúa en un índice de alto riesgo. Y Santa Cruz de la Sierra con el 91% de los casos, 497 casos positivos. 413 personas han vencido la enfermedad del coronavirus y hoy se consideran recuperados. Tres personas han perdido la vida debido a complicaciones. Las tres sin vacuna, una de sexo femenino, dos de sexo masculino, dos de Santa Cruz, uno de San Ramón. 86 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, 73 de ellas acopladas a un respirador. Seguimos luchando, combatiendo con medidas, estrategias y políticas de salud para poder contener el coronavirus. La vacunación masiva es una de ellas, 9.765 vacunados el día de hoy, 5.905 en los 71 puntos de la ciudad, 3.860 en los 147 puntos de vacunación rurales. Importante que el 57% de los vacunados de hoy es el grupo etario al que tenemos que rápidamente acelerar el proceso para el retorno a clases, es decir, de 5 a 17 años. Hasta hoy, 74% de la población objetivo ya tiene primera dosis, 61% tiene esquema completo o está totalmente vacunado, y el 12% de la población objetivo ya tiene tercera dosis o dosis de refuerzo. Un número bajo aún. Tenemos que acelerar los procesos de vacunación también en este grupo. Necesita recibir la tercera dosis. Con todo ello, hasta el día de hoy, 3.552.498 dosis anti-COVID aplicadas. Sigamos cuidándonos, uso del barbijo, distanciamiento físico, lavado de manos y acudir a vacunar a cualquier punto de vacunación, ya sea su primera, segunda o tercera dosis, para que pronto logremos la inmunidad en rebaño. Muchas gracias.